Las actividades de exploración con las que hoy contamos pueden verse reflejadas a través de 43 planes de exploración. Los 36 planes de exploración de los 64 que fueron otorgadas el 28 de agosto de 2019, cuyos planes aprobados corresponden al periodo inicial, es decir, son nuevas asignaciones. Cinco asignaciones que originalmente eran de extracción, que se les agregaron derechos para explorar y dos asignaciones otorgadas por la Secretaría, posronda cero, ejecutando actividades de exploración. En inversiones por región, aquí tenemos 49 mil 482 millones de pesos aprobados en inversión planeada para el ejercicio 2020, de los cuales se han ejecutado 10 mil 279. El seguimiento a los pozos exploratorios, tenemos un total de 46 pozos y prospectos exploratorios, de los cuales están concluidos 7 y de continuidad operativa 10. Están en construcción 12 y de continuidad operativa 8, y prospectos autorizados tenemos 5 y pendientes de autorizar 4. En el seguimiento a programas de evaluación y descubrimientos, para efectos de este informe, se consideran únicamente los programas de evaluación que se han mantenido en ejecución durante el primer trimestre del ejercicio 2020, que son los 5 que estamos proyectando, Valeriana, Quimbe, Teca, Nobilis y Kesky. Aquí podemos ver que las 15 asignaciones más productoras alcanzan 1.232. Esta producción corresponde al 74% de la producción de aceite nacional y al 69% de la producción de hidrocarburos en petróleo crudo equivalente nacional, es decir, aceite. Los planes provenientes de ronda cero en actividad física, con el acumulado de enero a marzo de 2020 por región, tenemos 628 pozos aprobados para el año 2020, 38 han sido perforados, es decir, el 6% y 50 se encuentran en perforación. Lo mismo pasa con la inversión, hemos aprobado 62.460 millones de pesos para el ejercicio 2020, de los cuales se han ejecutado 37.285, es decir, el 40% conforme a lo presentado en la gráfica. Los planes provenientes de la producción en promedio mensual, aquí podemos ver la producción de gas hidrocarburos planeada en 2020, 4.075 millones de pies cúbicos diarios, era lo que esperábamos. La producción real se vio en 3.380, traemos una desviación de menos 17%, a su vez la producción de aceite y condensado, la planeada esperábamos en miles de barriles diarios, 2.143, hemos llegado a la cifra de 1.643. Esta cifra tiene una desviación de menos 23%. El seguimiento a las asignaciones de resguardo, tenemos 20 pozos programados para el ejercicio 2020, 7 de ellos han sido perforados, 3 se encuentran en perforación. En la primera gráfica es trimestre contra trimestre y lo gris contra lo rojo es planeado contra real, ¿es correcto? Es correcto, presidente. Se mantiene lo mismo que 2019, no se llegó a la perforación que se planeó, se hicieron 39 pozos en el primer trimestre y 39 en el 2019 y 38 ahora en 2020, este sí incluye marzo por lo que veo. Es correcta la apreciación. Hay un desfase muy importante en los planes y lo real, se debería de ajustar a la realidad porque no se le ve mucho sentido estar con este desfase cuando es una meta que se están poniendo ellos mismos. De los 64 planes nos han presentado únicamente 36, de esos 36 según lo que viene en el gráfico, en realidad únicamente tenemos avance de 12 planes. A mí me llama la atención por qué se está dando esta situación. Sí, doctora, hay muchos de los puntos que no logran verse están empalmados en el eje 00, porque aquí la precisión es que la mayoría de esos planes, como lo comenté, 21 planes en áreas terrestres y 15 en aguas someras, fueron autorizados o aprobados durante el cuarto trimestre del 2019 y el primer trimestre del 2020. Creo que hay que poner una gran lupa y quizá también poner un indicador, como se puso en exploración. ¿Qué debería de haber de avance a estas alturas a lo que se ha avanzado en la realidad para poder darle seguimiento un poquito más estrecho a esto? Me preocupa que si ustedes ven, por ejemplo, el número de pozos en desarrollo era 157 y se perforaron 38. Lo compara uno con hace un año, eran 39 y los 38. Sin embargo, cuando se ven las inversiones, se ve, pasó de 19 mil millones a 37 mil millones. O sea, se dobló la inversión y, sin embargo, el resultado es igual. Y luego, a la hora en que vemos el porcentaje, en el 2019 se gastó la tercera parte de lo programado y ahorita se gastó más de la mitad de lo programado. Pero sí como que se requiere una explicación porque la inversión es, digamos, el doble y los resultados no. Los resultados son los mismos. Si no tenemos la definición de cuál es el plan, podemos estar pensando que las inversiones son mucho más altas, que no hay resultados. Más bien, lo que habría que ver es cómo están siendo esas inversiones con respecto a los planes para tener una mejor visión de cómo se está comportando la actividad en este sentido. Creo que una conclusión que es inevitable es que, en términos generales, las cifras no se ven bien. Las cifras del asignatario entre lo planeado versus lo ejecutado no se ven bien y ahí habría que, desde luego, tener mayor información para saber las razones. Esta gráfica pretende mostrar el avance en la ejecución de perforación de pozos en los contratos petroleros. Nos muestra la totalidad de los pozos que estamos previendo tener a lo largo del tiempo. Muestra en color verde claro los que son de exploración, el verde fuerte de evaluación en cada una de las randas y los de desarrollo. A su vez, la línea punteada, la línea negra, permite identificar en dónde estábamos el trimestre anterior y la línea azul, el avance que tenemos en los pozos a través de las diferentes rondas, los cuales son 16, y adicional a ello, 5 pozos autorizados. Los ingresos al Estado y las inversiones de exploración y producción. Si hiciéramos un zoom solo al trimestre, inversiones ejecutadas según actividad, 648 millones de dólares. Los pagos al fondo junto con el impuesto, 146 millones de dólares, cero de transferencias a Pemex por la dinámica que ya estamos manteniendo. Y la información al centro y a Ares corresponde a un millón de dólares. Pues aunque este es un informe trimestral, que estén en la del siguiente trimestre, porque nos va a quedar volando qué pasó en febrero y marzo. México se comprometió en la reunión de la OPEC a bajar su producción 100 mil barriles. Entonces, a partir del primero de mayo. Entonces, eso quiere decir que esa producción ya empezó a bajar. La pregunta es, dado que se está bajando, vamos a tener nosotros reportes de en qué área se está bajando. Porque obviamente va a ser un cambio sustancial en alguna. ¿Cómo vamos a manejar este cambio? Puede apreciarse, doctor. Es correcto a través de los pagos al fondo. Recordemos que estas contraprestaciones son pagadas con los niveles de producción. Entonces, si eso cambia, esta gráfica va a permitir darnos esa información. ¿Y también aplica para el caso de las asignaciones? ¿Se nos vamos a dar cuenta también de esa manera? También podemos verlo, doctor. Pues tenemos 14 campos marinos, como podemos observar, y tres campos terrestres. Ahí se ve la división con las cuencas del sureste, la mayoría de ellos, y en la cuenca de Veracruz. Y Sachi, ¿no? Nuestro mayor productor de gas. El seguimiento a la ejecución de la actividad física en las inversiones. El detalle del periodo es enero-marzo de 2020. Ahí podemos ver las perforaciones, las reparaciones mayores y las inversiones. Los pozos de desarrollo aprobados para el ejercicio fueron 62. Hoy tenemos cinco pozos terminados y tres en perforación, lo que permite observar un avance del 8%. A su vez, la inversión aprobada para el ejercicio fue planeada en 47.313 millones de pesos. Y hoy tenemos el dato real, 5.138 millones de pesos, lo que nos permite observar un avance del 11%. Ahora bien, con base en información que se está analizando y que se presentó de manera genérica, se tienen cinco conclusiones principales. Y en términos generales, es el desarrollo de las actividades físicas de todos los campos. Presentan un desfase importante de actividades, por lo cual se ha solicitado a Petróleos Mexicanos y había las comparecencias, la modificación de estos planes, y se tiene un calendario actualizado. El punto número dos, existe una variación en la estimación del volumen original asociado a los 17 campos prioritarios, principalmente para los campos que es Jiquín, que está hecho con ese análisis, está generando también en paralelo con el área de reservas en el proceso que genera la certificación propia de estos volúmenes y se estará dando continuidad en el seguimiento de este proceso. El punto número tres, las reservas totales, como ya se mencionó, 1P y 2P y 3P, no tienen un cambio significativo en este proceso que estamos haciendo de supervisión, sin embargo, en paralelo está haciendo al interior de la comisión la cuantificación y la consolidación de los volúmenes y por qué en este reporte no se presenta, porque solamente se están desfasando en el tiempo las actividades asociadas a los 17 principales. Como punto número cuatro, los retrasos en la perforación se deben principalmente a problemas operativos, es decir, que no se cuentan con infraestructura, no se cuentan con las plataformas en el tiempo estimado para poderlas iniciar. Y como último punto y quinto en este orden de conclusiones, la diferencia de la producción acumulada, esperada y real, es de 7.82 millones de barriles de aceite y 26.8 miles de millones de pies cúbicos de gas, mismas que se originan, como ya les comenté a lo largo de la presentación, por los retrasos en el desarrollo de los campos y la perforación de los mismos. Estos resultados que se han tenido y que se habían ya de alguna manera observado en el trimestre pasado, pues no son muy alentadores, porque, digamos, estos 20 campos que se habían considerado como los que podían incrementar la producción para este año, o sea, el volumen que se había considerado, inclusive las reservas mismas, en las primeras actividades ya de operación, se están viendo que, pues no estaban, voy a decirlo con todas las palabras, bien evaluados, debido a que muchos de ellos únicamente se habían considerado con un solo pozo exploratorio y ya se había considerado un cierto volumen original y sus reservas asociadas. Pues lo que nos está dando como lección, digo, nos está dando a México y a Pemex, sobre todo, como una lección aprendida, es de que el plan de desarrollo planteado en una primera etapa, cuando menos no está haciendo lo que habían visto en su primera plan para desarrollarlo. Esto no tiene nada que ver con la baja prometida de producción entre organismos internacionales, sino esto tiene que ver con actividades mismas de la operación de petróleos mexicanos. Todos sabemos que todos los planes de desarrollo son dinámicos, según se van haciendo las actividades, pero tampoco puede ser que a la primera actividad que se haga se disminuyan a tal grado los pronósticos de producción que se tenían considerados. Pero es importante seguir, sobre todo, en yacimientos que son cada vez más, o sea, campos que contienen yacimientos que son cada vez más difíciles, más complejos, en donde se tiene que seguir una cadena de valor mucho más estricta y evaluaciones y caracterizaciones y delimitaciones cada vez más o así que bajo las reglas y la normativa aplicable. Tenía entendido, y por favor, corríjame si estoy equivocado, que estos son las áreas prioritarias que corresponden al año 2019 y que en el 2020 íbamos a recibir otros 20 campos nuevos para un nuevo impulso. Y sin embargo, no veo ningún campo nuevo. Yo pregunto si ya tenemos algunos de los que corresponden a nuevos descubrimientos para iniciar el 2020. No, en respuesta a la pregunta, a la fecha no ha ingresado petróleos mexicanos ningún desarrollo nuevo proveniente de la exploración. Todavía están en una fase previa, solamente continuamos con estos 17. ¿Y sabemos cómo va la parte exploratoria? ¿Sabemos más o menos un estimado de cuándo va a llegar la siguiente generación de campos prioritarios? Sí, de hecho, con petróleos mexicanos, en las reuniones que hemos tenido, se está previendo que para el último trimestre del año estarían presentando planes que vienen profesamente de la exploración y de la evaluación a la fase de desarrollo. Obviamente, ellos son los más interesados en acelerar este proceso y presentarlos a la brevedad, porque serían incorporaciones de producciones adicionales a estos 17 que tenemos. Por ejemplo, los yacimientos Chiquín y ESA son los que no han resultado. Los pozos no han tenido buenos resultados. Definitivamente esto es derivado de que los planes o los desarrollos los plantearon con la información que tenían de la etapa temprana. Pero, por ejemplo, Ixachi, Ixachi sí está teniendo un buen resultado y es de los yacimientos grandes. Posiblemente la actividad física y eso, pues ya lo comentaron, tengan que ver con las cuestiones de operación. Si en alguno de los planes, de acuerdo con los lineamientos, hay desviaciones, entonces habría que pedirlos. Evidentemente no son los deseados. Estaremos monitoreando lo que pase. Es entendible también que hay un desfase entre las inversiones y los pozos, pero estos son los planes que ellos mismos entregaron. Entonces, es una comparación de sus planes contra la realidad, por lo cual sí es de llamar la atención. El mapa aquí suma la ubicación y la magnitud de tanto los proyectos autorizados como los avisos de inicio de los operadores. Los proyectos que terminaron en el trimestre los podemos ver divididos por autorizados y por avisos que son las empresas operadoras. Las empresas de servicios tuvieron dos proyectos de reproceso de sísmica 3D en la cuenca del sureste y en Veracruz en un proyecto terrestre con un total de 19.776 kilómetros cuadrados. Y en los avisos tuvimos 18 proyectos, uno de adquisición de sísmica 3D, 16 de reproceso de sísmica 3D y un reproceso de sísmica 2D. Ahí con sus ubicaciones y magnitudes correspondientes, en un total se terminaron el trimestre 20 proyectos. Vemos una caída en el área que se está haciendo actividades de exploración y me imagino que es debido a la falta de dinamismo en la zona de aguas profundas, que bueno, es como comentaba en puntos anteriores, como el misionado Pimentel, si no se está trabajando en las aguas profundas, pues no hay mucha necesidad de tener las asignaciones. Yo sí creo que si no se va, si se tomó la decisión de no entrar en asuntos convencionales y a eso le agregamos que tampoco se va a entrar a aguas profundas, pues las actividades van a caer. Sí, creo que es un tema que el operador principal debe tomar en cuenta porque el futuro de la extracción de hidrocarburos depende de la exploración y esto es solo un indicador de la caída de la actividad. Veremos resultados adversos adelante y no va a sorprender porque no tenemos estudios como había con anterioridad. Hay todavía más o menos el 60% de las áreas están todavía sin asignar a ningún operador, a nivel exploratorio, o sea, y más o menos en el mismo porcentaje están los recursos prospectivos en México, o sea, sin asignar a los operadores. Yo creo que el hecho de que haya 60%, digamos, del área geográfica no asignada a Pemex o no adjudicada ni a Pemex ni a ninguna empresa privada, es una magnífica señal que debería incentivar la realización de estas actividades de reconocimiento y exploración superficial porque hay mucho que hacer. Lo que claramente desincentiva estas actividades es que por el momento no hay rondas. Entonces, si no hay rondas, las empresas que llevan a cabo estos estudios pues no tienen ningún incentivo porque el modelo de negocio que hay detrás de estas actividades es multicliente. Es que distintas empresas puedan solicitar la elaboración de estudios básicamente para acotar el riesgo geológico y eventualmente incluso para poder nominar áreas en donde se ven buenas oportunidades. Sí, comisionado, y es la preocupación. Si el primer eslabón de la cadena, mientras no se realice, no puedes esperar un futuro promisorio en cuanto a volumen. Me permito informarles que se realizaron ajustes al formato con el que se venía presentando este informe con el fin de simplificar su integración y su consulta. El informe les fue enviado a su consideración.